Los valores de la verdad que es del dominio público, me he conducido como siempre lo he hecho en mi vida, pública y privada, apegado a los valores de la verdad, honestidad, siempre de frente y con transparencia. Por eso manifesté mi sincera disculpa y la reitero a toda la sociedad, porque como seres humanos siempre seremos susceptibles de equivocarnos, pero vamos a tener la valentía de aceptarlo, ofrecer disculpas y asumir las consecuencias de ello. El día de hoy quiero comunicarles que derivado del desarrollo que han tenido estos hechos en los últimos días y con la disposición que desde el primer momento he tenido hacia el señor presidente de la república, en este momento hago pública mi renuncia al cargo que vengo desempeñando como director general de la Comisión Nacional del Agua, misma que se había presentado desde el inicio al señor presidente de la república. Reitero siempre mi lealtad, amistad y gratitud al licenciado Enrique Peña Nieto por haberme brindado la oportunidad de ser parte de su equipo, primero en el gobierno del Estado de México y desde luego en el gobierno de la república.